Resultado de un enfrentamiento en el municipio de Huétamo, en la región Tierra Caliente de Michoacán, tres presuntos criminales fallecieron y un menor que circulaba por la zona resultó lesionado. El reporte preliminar refirió que aproximadamente a las 2 de la tarde de este martes, hombres armados atacaron elementos de la policía michoacana en la salida del municipio de Churumuco, en la cabecera municipal de Huétamo. Los oficiales reprenieron la agresión y abatieron a tres atacantes, mientras que una mujer policía resultó lesionada. Un menor de edad que caminaba por el lugar también resultó con heridas, por lo que ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica. El resto de los atacantes logró darse a la fuga. Tras la confrontación, la policía michoacana aseguró una camioneta en la que se trasladaban los civiles y localizaron en su interior diversas armas largas de uso exclusivo del ejército. Fuentes de seguridad señalaron que los tres fallecidos pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos, se encontraba un hombre apodado El Güero, quien es identificado como jefe de plaza de dicho grupo delincuencial. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, se realiza un operativo en el municipio ubicado a 206 kilómetros de Morelia, que incluye la inspección de vehículos en puntos estratégicos y la revisión de localidades a través de cámaras del C5. Esto con el fin de localizar a los sicarias que escaparon.